El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reclamó a la Asamblea Nacional por la falta de trámite al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que presentó. Además, Nebot considera que en el proceso judicial contra el expresidente de la República, Rafael Correa, se debe aplicar la justicia, no la venganza. Proceso judicial contra el expresidente Rafael Correa. El criterio importante respecto a las declaraciones del señor Correa, porque de él son el criterio que tienen los que lo jugan. Yo creo que la justicia ordinaria debe actuar con absoluta independencia. Por lo tanto, los que saben eso, deben saber eso, son los fiscales y jueces que deben actuar no persiguiendo a nadie, ni a Correa. Porque no se puede criticar a Correa por perseguir y ahora cambiar de perseguidor. Aquí hay que aplicar la justicia, no la venganza. Proyecto de reformas al COIP. Hay algo más urgente que castigar para evitar el asesinato, el secuestro, la violación y el robo. Esa es la prioridad de los ciudadanos. Se presentó un proyecto suprapartidista que nació del Consejo de la Ciudad de Guayaquil con los votos de quienes no son socialcristianos. ¿Y qué pasa con eso? Sigue el trámite. ¿Qué trámite? Yo hago un reclamo formal a la Asamblea. Si algo hay importante es el tema de seguridad. Demanda contra multas de tránsito. Las multas están en una ordenanza y por lo tanto las multas no son susceptibles de la acción que ese señor ha interpuesto. No hay juez que tenga un dedo de frente y medio pelo de honestidad que le pueda dar trámite eso. Pero vamos a lo de fondo. ¿A quién beneficia la multa? Al ciudadano. Los accidentes han bajado. Construcción de nuevo aeropuerto. ¿Se debe hacer un aeropuerto antes de que sea necesario? ¿Se debe hacer un aeropuerto cuando ya el número de pasajeros haya estrangulado a la ciudad y dañado el servicio y afectado el turismo? No. Entonces, ¿cuándo hay que hacer el aeropuerto? ¿Cuándo es necesario? Cuando se llegue a los tres millones y medio de pasajeros internacionales, entonces el nuevo aeropuerto deberá estar funcionando. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.